Música Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás Jesús dijo esta parábola Dos hombres subieron al templo para orar Uno era fariseo, el otro publicano El fariseo de pie oraba así Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres Que son ladrones, injustos y adúlteros Ni tampoco como ese publicano Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas En cambio el publicano, manteniéndose a distancia No se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador Les aseguro que este último volvió a su casa justificado Pero no el primero Porque todo el que se eleva será humillado Y el que se humilla será elevado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa sobre la roca Edifiqué Y era cristón la roca Y era cristón la roca Sobre la que yo edifiqué Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseante Nazare Paseante Nazare Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca Yo edifiqué Y era cristón la roca Y era cristón la roca Sobre la que yo edifiqué Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseante Nazare No Nazare Paseante Nazare No Nazare No Paseante Paseate Nazare, Nazare no Paseate Paseate Nazare, Nazare no Paseate Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué y era cristón la roca Y era cristón la roca sobre la que yo edifiqué Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazare, Nazare no Paseate Dios donde quiera estar Aleluya, gloria a Dios Dios donde quiera estar Dios donde quiera estar Aleluya, gloria a Dios Si subes a los cielos o bajas a la mar Debajo de las aguas también lo encontrarás Si subes a los cielos o bajas a la mar Debajo de las aguas también lo encontrarás Dios donde quiera estar Dios donde quiera estar Dios donde quiera estar Aleluya, gloria a Dios Dios donde quiera estar Dios donde quiera estar Aleluya, gloria a Dios Si subes a los cielos o bajas a la mar Debajo de las aguas también lo encontrarás Si subes a los cielos o bajas a la mar Debajo de las aguas también lo encontrarás Dios donde quiera estar Dios donde quiera estar Dios donde quiera estar Aleluya, gloria a Dios Dios donde quiera estar Aleluya, gloria a Dios Dios donde quiera estar Dios donde quiera estar Aleluya, gloria a Dios Dios donde quiera estar Dios donde quiera estar Aleluya, gloria a Dios Dios donde quiera estar Si subes a los cielos o bajas a la mar Hay una panama blanca Que está volando en este lugar Es el espíritu chato Que está buscando en donde posar Hay una paloma blanca Hay una paloma blanca Que está volando en este lugar Es el espíritu santo Que está buscando en donde posar Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Y reciba su bendición Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Y reciba su bendición Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Y reciba su bendición Ábrele tu corazón 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 Y reciba su bendición Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando a donde posar Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando a donde posar Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón, ábrele tu corazón Y reciba su bendición, ábrele tu corazón, ábrele tu corazón Ábrele tu corazón y reciba su bendición Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando a donde posar Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando a donde posar Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón Ábrele tu corazón y reciba su bendición Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón Ábrele tu corazón y reciba su bendición Gracias por enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio Hasta el fin de mi vida, amén Amén Primer misterio gozoso La encarnación del Hijo de Dios en las purísimas entrañas de María Santísima Madre bondadosa, intercede ante tu Hijo amado Para que en Chile se pueda encarnar la justicia, la verdad, la reconciliación, la paz Y de esa manera podamos hacer un pueblo nuevo En donde todos se sientan hermanos Mira el ángel, te espera Mira el buen Dios, aguarda Virgen María Virgen María Respóndele Y el amor nacerá Mira el ángel, te espera Mira el buen Dios, aguarda Virgen María Virgen María Virgen María Respóndele Y el amor nacerá En tus manos En tus manos Está el precio De nuestra salvación Si tú lo consientes Pues todos fuimos Condenados Por el pecado a la muerte Por ti seremos liberados En tus manos Mira el ángel, te espera Mira el ángel, te espera Mira el buen Dios, aguarda 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 Vigen María Respóndeme, y el amor nacerá. La pobre va con Adán, desconsolados te lo piden. Regresar al paraíso, habrán David y los patriarcas. El mundo entero está postrado, clamando a tus pies. Mira, el ángel te espera, mira, el buen Dios aguarda. Virgen María, respóndele, y el amor nacerá. Por tu palabra recibirás aquel que es la palabra, la palabra eterna. No tardes ya, acepta pronto que la humildad cobre valor. Mira, el ángel te espera, mira, el buen Dios aguarda. Virgen María, respóndele, y el amor nacerá. Has oído que concebirás y darás a luz a un hijo. No será obra de varón. El Espíritu te cubrirá con su sombra y el poder. Del maletísimo descenderá. Mira, el ángel te espera, mira, el ángel te espera, mira, buen Dios aguarda. Virgen María, Virgen María, respóndele, y el amor nacerá. Virgen María, respóndele, y el amor nacerá. Abre tus labios, que el Creador está ya junto a tu puerta. No demores y ábrele, levántate, corre y abre. Al amor hoy le dirás, amén, que soy tu esclava. Mira, el ángel te espera, mira, el buen Dios aguarda. Virgen María, respóndele, y el amor nacerá. Mira, el ángel te espera, mira, el ángel te espera, mira, el buen Dios aguarda. Virgen María, respóndele, y el amor nacerá. Mira, el ángel te espera, mira, el buen Dios aguarda. Virgen María, respóndele, y el amor nacerá. Virgen María, respóndele, y el amor nacerá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Oh María, Madre del Señor, creación y obra de su amor, de buen Dios, bella rosa, eres toda hermosa. Oh María, Madre del Señor, creación y obra de su amor, de buen Dios, bella rosa, eres toda hermosa. Oh María, Madre del Señor, creación y obra de su amor, de buen Dios, bella rosa, eres toda hermosa. Oh María, Madre del Señor, creación y obra de su amor, de buen Dios, bella rosa, eres toda hermosa. Oh María, Madre del Señor, creación y obra de su amor, de buen Dios, bella rosa, eres toda hermosa. Oh María, Madre del Señor, creación y obra de su amor, de buen Dios, bella rosa, eres toda hermosa. Oh María, Madre del Señor, creación y obra de su amor, de buen Dios, bella rosa, eres toda hermosa. Oh María, Madre del Señor, creación y obra de su amor, de buen Dios, bella rosa, eres toda hermosa. Oh María, Madre del Señor, creación y obra de su amor, de buen Dios, bella rosa, eres toda hermosa. Oh María, Madre del Señor, creación y obra de su amor, de buen Dios, bella rosa, eres toda hermosa. Oh María, Madre del Señor, creación y obra de su amor, de buen Dios, bella rosa, eres toda hermosa. Dios Padre, engendró al Hijo, por quien todo fue hecho. Y tu madre viste a luz al Hijo que nos salvó. El Señor te engrandeció, Santa Virgen María. Más que a todas las mujeres, como a nadie en esta tierra. El buen Dios engendró a aquel, sin lo cual nada existía. Y tu madre viste a Jesús, sin el cual nada es bueno. El Señor te engrandeció, Santa Virgen María. Más que a todas las mujeres, como a nadie en esta tierra. Más que a todas las mujeres, como a nadie en esta tierra. Después de Jesús, estás tú. Inmaculada pureza, tú eres nuestra riqueza. Espejo de mi Señor, Madre del Divino Amor. Inmaculada pureza, tú eres nuestra riqueza. Espejo de mi Señor, Madre del Divino Amor. Desde niña fuiste sin mansilla, con ternura siempre sencilla. Espejo de mi Señor, Madre del Divino Amor. Oh, rama florecida, en gracia concebida. El mejor olivo, fruto del Dios vivo. Inmaculada pureza, tú eres nuestra riqueza. Espejo de mi Señor, espejo de mi Señor, Madre del Divino Amor. Amén. Amén. Jesús. Juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. La encarnación, después viene la visitación. Segundo misterio, la visitación. Te pedimos, Madre Santa, que visites esta casa de gobierno. Visite el corazón de cada una de las autoridades, de cada una de las personas que tienen que tomar decisiones. Darles la gracia de la sabiduría y la generosidad en el Espíritu Madre Santa. No los sueltes, Madre Santa, no permitas que se suelten de tu mano. Amén. Bovíjalos bajo tu manto, bendito Madre Santa. Defiende este país, mamita. Y te decimos, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de este país de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Y en la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y en la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y en la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y en la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y en la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amarán, con su vida te amarán. Inmaculada pureza, tú eres nuestra riqueza. Espejo de mi Señor, Madre del Divino Amor. Inmaculada pureza, tú eres nuestra riqueza. Espejo de mi Señor, Madre del Divino Amor. Inmaculada pureza, tú eres nuestra riqueza. Amarán, con su vida te amarán. 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 Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega, mamita, por este país, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. 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 Vía de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Vía de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Amén, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra... Cuarto misterio gozoso. La presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén. Madre Santísima, te rogamos que intercedas por todos aquellos que puedan presentar un plan de trabajo o alguna solución para que sean escuchados oportunamente y para que todos estos acuerdos puedan llegar a buen fin. También te presentamos, Señora Santísima, todas las situaciones difíciles que se están viviendo en distintos hogares por esta misma situación, para que tu Madre Santísima les presentes a tu hijo y en su misericordia infinita vaya quietando los corazones que necesitan ser tranquilizados con su paz. Amén. Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santísima, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, a que la tierra como en el cielo, danos todo nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Que necesitan ser tranquilizados con su paz. Amén. Padre nuestro. Te damos gracias por que tú estés de visita aquí en nuestra tierra. Sí, sí. Y pedimos Madre Santa que intercedas por este país. Pídele a tu Hijo Jesús que los cubra con su sangre bendita. Amén. Y libera esta patria de todo espíritu de mal, Madre Santa. Te damos gracias, Madre y Madre, por lo que tú estás haciendo, por tu visita, por tu presencia en este país de Chile. Sí, 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 amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo de Jerusalén. Madre Santísima, te rogamos que nuestro país, por intercesión tuya ante tu Hijo amado, pueda reencontrar el camino de la verdad, de la justicia, del amor y de la hermandad que hemos perdido en estos días. Amén. Para que no siga habiendo confrontación entre hermanos, sino que todo malánimo pueda ser aplacado por la gracia del Altísimo que puede obrar en nuestros corazones con toda la libertad y con todo el poder que tiene para hacerlo. Gracias, Madre Santísima, por tu poderosa intercesión. Yo te quiero pedir, Madre Virgen amada, que tú, con la felicidad que encontraste a tu Hijo, que sientas que cada madre pueda encontrar en este país a su Hijo, Señor. Te pido por el encuentro, Madre Santa, de los chilenos con todo, con el amor del Señor. Eso te pido, el encuentro de Chile con tu amor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.